Hola, y bienvenidos a una oración de la mañana. No olviden de colocar todas sus peticiones de oración en los comentarios para poder orarlos unos por los otros. Y por favor, si le pueden dar un me gusta a este video, así las redes lo comparten con personas que tanto lo necesitan. Hola amigo, quería traerte una palabra especial. Te sientes que ya no puedes. Sientes que has llegado a tu fin. Sientes que la carga es una carga imposible para tu vida. Hay momentos que ya ni puedes respirar. Sientes que te estás ahogando. Amigo, hay cosas que Dios no te diseñó para cargar, sino para entregar en sus manos benditas. Hoy, me encantaría guiarte en una oración de entrega. Padre amado, por mucho tiempo he cargado, con lo cual yo no puedo cargar. He guardado cosas en mi corazón que me han dañado. Cosas que me están amargando con mi Dios y con el hombre. Hoy, quiero entregarte todo mi Padre, con lo cual yo ya no puedo. Hoy te entrego mis finanzas. Pido que tú me guíes en tomar buenas y sabias decisiones. Pido que económicamente me abres puertas que yo no he podido abrir en mi propia habilidad. Te pido que me suplas un trabajo para poder proveer para toda mi familia. Pido que abras las ventanas del cielo de bendición. Mi promesa es que no me olvidaré de ti y que seré un buen mayordomo de todo lo que tú me has dado. Próximo, mi Padre amoroso, te quiero entregar mi matrimonio. Mis hijos, el matrimonio es una obra de Dios que muchas veces estoy tratando de guiar sin tu ayuda. Hoy, te pido disculpas por no venir y pedirte ayuda. Dame la sabiduría para saber llevar mi matrimonio, para saber sobresalir con mi esposo, con mi esposa. Dame palabras de amor. Quita toda amargura y todo dolor que he cargado que ahora está saliendo, que en vez de ayudar está afectando más. Te pido por nuestros corazones. Que sanes nuestros corazones para poder sanar nuestro matrimonio. Te pido por mis hijos. Hay cosas que me preocupan bastante en la vida de ellos. Pero he llegado a la realización que el único que trabaja en el corazón de mis hijos eres tú, mi Padre. Y hoy, te los entrego por nombre. Amigo, amiga, menciona el nombre de cada uno de tus hijos en este momento. Padre, ayúdame a siempre en caminarlos en tus caminos. Y te pido, Padre, que voltees el corazón de mis hijos hacia tu santa presencia. Porque el mejor lugar que mis hijos podrán caminar es siempre hacia tu presencia. Ahora, Padre, te pido que me des sabiduría que viene de lo alto, que no viene de este mundo. Te pido que me ayudes a ver cosas que no he visto antes. Revélame cosas para cuidarme. Te pido que alejes al maligno y toda acechanza de él. Amigo, ahora quiero que le digas a Dios cuál es ese problema que más te agobia. Nómbraselo a él. Dile qué está pasando en tu vida. Dile que ya no puedes. Dile que se lo entregas. Y pídele que él obre un milagro. Padre, más que nunca te necesitamos. Escucha nuestro clamor. Mira nuestras lágrimas. Y derrama tu misericordia. Te entregamos esta oración a tu trono de gracia. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.